Te han dicho tantas cosas de mi vida Páginas muertas de mi pasado Pretenden apagar la fe encendida Sembrando el desconcierto de nuestro inmenso amor No sé por qué serán así la gente Que inventa mil mentiras por destruir un querer Te pido que miremos el presente Sin revivir cenizas ni escombros del ayer Me duele que te llenes de amargura Y ya no creas en mi sinceridad Si en mi pasado tuve una aventura De todo eso conoces la verdad Te quiero tanto, tanto vida mía Que nadie jamás nos podrá apartar Contigo hasta el altar feliciría Y allí frente al Señor mi amor jura Me duele que te llenes de amargura Y ya no creas en mi sinceridad Si en mi pasado tuve una aventura De todo eso conoces la verdad De todo eso conoces la verdad Te quiero tanto, tanto vida mía Que nadie jamás nos podrá apartar Contigo hasta el altar feliciría Y allí frente al Señor mi amor jura Gracias por ver el video Gracias por ver el video